¡Vamos! 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 ¡Se viene el combate del siglo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estáis ready para este combate? ¡Estamos ready, chavales! ¡Estamos ready! ¡No os oigo! ¡Se viene! ¿Estáis ready para este combate? ¡Sí o no! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Maravilla! ¿Y vosotros desde casa? ¡Espero que estéis ready también! ¡Porque vienen dos grandes! ¡Se lía, eh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vienen a dejarse la piel! ¡Vienen a marcar historia en la velada del año! ¡Quiero que le hagáis un fuerte ruido a el interior! ¡A ver! ¡A ver la entrada, eh! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver la entrada! ¡Suscríbete! ¡Está muy rica! ¡Qué cojones! ¡Mucha música, tío! Madre de Dios Qué cojones es esta canción, tío Qué cojones es esta canción Madre de Dios Quiero que le hagáis un ruido también A Revee A ver la entrada de Revee A ver, a ver Se viene Madre de Dios Fuckers Hazte que no se ni entrar El pojo Quien irá el pojo Se viene, se viene, round one Que este combate Va a ser a cinco rounds Se viene Un combate para la historia Empezamos Vamos, vamos, vamos De la grieta del invocador Con 80 kilos Sin comer 80 Probablemente 85 kilos Vestido Con pantalón azul Mucho mejor así Maravilla Con un historial De solo derrotas En su carrera Acompañado en la esquina Por Toño Su amigo Y Ciro Diamante 2 Hacerle un ruido A Emilio R El millor A ver, a ver, a ver El millor Soy el millor Y yo soy el millor Roja Procedencia De Empuria Brava Con 10 kilos Menos Que hace cuatro meses O sea 76 kilos Catalones Calzón negro De Telefero A intento De boxeador Que tíos rudos En la esquina Tenemos Alstandro Martín Hacedle Un ruido Ahí A Reven Se viene Revencito Vamos, vamos Se viene Chavales Bueno Que empieza Empieza Estoy en el bochio Estoy en el bochio Ojo Sí Abo, abo, abo Imaginas que ya se pegan así todo el rato Que no se pegan Uy Uy Recordemos que en teoría Debería haber diferencias de cardio A favor de Reven Uy 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 Y Reven se está dejando jugar bastante Jueguen, jueguen Jueguen, jueguen Como diría Jueguen, jueguen Fijaos en la izquierda de Reven Que puede ser la clave del combate Un combate que se va a desarrollar lento Esa izquierda que va lanzando Es la que marca un poquito Que bien, eh Que no van viendo que va tocando Aunque no haga daño Pero va tocando, va tocando Y si va round around Se lleva al combate Uy Uy, uy La ha dado ahí, eh Ahí la ha dado La ha dejado Wow, ahí, eh Le ha llegado, le ha hecho daño Le ha movido hasta el casco Le ha hecho daño Le ha llegado muy duro Nada, bla, bla, bla Reven, que para mí incluso Me está sorprendiendo Que haya llegado Qué bien al cuerpo ahora Me está encantando El inicio de Reven En este primer asalto Y te diría, Albert Me sorprende porque ahora Ya creo que se puede decir Ya que está en el combate Madre de Dios Se lo va a comer Reven, eh Tranquilo, como decimos En teoría tiene diferencia de cardio Son cinco asaltos Querían jugar un poco Al tercer, cuarto, quito asalto Sí, cómo me está gustando El combate de Reven Hostia Mucha rabia en esos golpes, Ander Conociendo lo que te iba a decir Además al rival Cuidado, eh Uy, 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 uy Uy, le ha dado Le ha dado, le ha dado ¡Pum! Le está dando, eh Le está dando Qué buen combate estamos viendo, Ander Me está sorprendiendo El nivel del combate Que estos tipos Porque en teoría Era el peor con diferencia Estos tipos no solo no boxeaban No hacían deporte Y miren lo que estamos viendo Sí que es cierto Que la disciplina de Reven Desde febrero Ha sido no fallar Ni un día De lunes a sábado Durante cuatro meses O sea que se ha metido Más de ciento cincuenta Entrenamientos, Ander Entre el pecho y el pecho Ya, ya, ya Que más mira, eh Se resumen en estos cinco asaltos Que veremos Si finalmente sale victorioso Que bien ahora Ahora viene el Millor Que bien Reven con esos dos jabs Fantásticos Llegando al rostro Se gure bien, eh Se están intercambiando Mucho Están gastando Uy, la va, eh Un poco en el barro ahora, eh A ver la pelea, eh Un poquito loca ahora Yo creo que Gastando demasiada energía Intenta meter ese gancho De derecha El Millor Que tiene manos potentes también, eh Tapado, bien tapadito ahora Reven sabiendo que tiene que aguantar bien Uy, uy, uy Hostia Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Este tipo de cosas Le pueden sacar del combate Ahí a Reven Ya estaba Está 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 igualado, eh Está igualado Ya está igualado o no Vamos, que Reven Lo va a reventar Pero la da la Al final Al final Al final ha metido Golpes más claros Sí, los dos seguidos Que le ha metido, ¿no? Con la izquierda Pero el Millor Ha tenido sus dos, tres buenas manos Demostrando que puede estar ahí Yo creo que Sí, sí, sí Yo creo que sí, eh El que tenga más cardio Se lleva este compadre Estoy convencido Debería ser Reven Pero yo no puedo ser Imparcial en este encuentro No, desde luego Yo lo siento Me planteé hasta no comentarlo, Ander La verdad, creo que no tenías Que haberlo hecho, pero Pero es que No, hombre, hay que ser Hay que ser profesional Y me parece que lo está haciendo Estoy muy nervioso, A ver Lo entiendo, lo entiendo Esto es como comentar a tu hermano Bueno, segundo asalto ¿Quién crees que ha ganado al verde El primer asalto? Yo creo que por muy poco Reven Se lo doy a Reven ¿Sí? Sí, sí Desde la... Va, va Se viene, se viene Se vienen las tortas Yo jamás Cuando cometo un combate Tengo partidismo Uy Desde mi sinceridad absoluta Uy Uy Yo creo que tiene que ganar Reven No sé si es porque ha sido el primero Pero lo estoy viendo bastante digno Los dos en general Sí, sí, muy digno Y mantiene la posición arriba Las manos no las bajan Que eso es sinónimo de cansancio Habitualmente No puedes más bajar las manos Las dos tienen la cuarta Uy, lo va afilado, eh Uy Cuidado afilado el millor Haciéndola de sacar El emoticón en el lore Ahí es cuando le quiere desconcentrar Al Reven Sí, Ander O sea, al ver Desconcentra Me ha vacilado, eh Cuidado porque es arma de doble filo, eh Es un poco a lo de Cristiano Gunaldo, eh Sí, un poco Te desconcentra O... Mira, mira, mira Uy, 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 uy Uy No, que se me ha petado Cuidado a la enganchada, eh Pero fíjate que El árbitro interviene un poco ahora, no Ha habido hostias ahí, eh Ha perdido el estilo Cuando tú empiezas a perder el estilo También es un sinónimo de cansancio Cuando tú no mantienes La base habitual Es que se nota que estás cansado Y es el error que ha cometido el millor Y ahora está atacando bien al cuerpo Uy, pelea agresiva, Alberto La verdad, eh Uy Pelea agresiva, eh Nos está sorprendiendo Quizá, Ander Porque teníamos bajas expectativas Pero está siendo una pelea agresiva, eh Muy buena, muy buena Los dos tienen su... Tendrá ahí a Rube, eh Uno de los dos va a estar ya Porque a cinco asaltos Me pasa imposible Yo creo que no llega a Ema Yo creo que no llega Qué bien, ahí La buena respuesta Está esperando a la contra Es que al menos lo que te dices Ojo al cuarto asalto, eh Que igual alguno no puede ni respirar, eh Claro, si llegan Es una locura Ahora ya empiezan a agarrarse Creo que se va a embarrar un poquito al combate Y es lógico Porque Sí Me han empezado a tope la primera La primera ronda Los profesionales debutan a cuatro asaltos Sí No a cinco Y los amateurs creo que son tres Los amateurs tres por tres Pero los profesionales debutan a cuatro Sí De hecho, Ander ya decía a Toño, ¿no? Dice Buscamos una pelea de bar Se lo dijo Y de hecho, el árbitro cuando escuchó eso Dijo Que venga conmigo a hablar Uy 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 Esquivadilla ahí, eh Reven yo creo que se cubre mejor Tiene buena guardia Está siendo un dolor en el estómago Precupante Reven Uy La ha dado Uy 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 Y otra vez Madre de Dios Madre de Dios Eso no se puede hacer No se pueden dar bofetadas con el dorso de la mano Eso Reven le ha pasado en algún entrenamiento Que te pega bofetada después de la vuelta Hace ida y vuelta Igualmente el árbitro bastante permisivo Por lo general Tiene el casco doblado del millón, eh Sí, sí, sí Coño, pero ahí apunta bien la cámara Madre de Dios Sí, sí, yo creo que es para el millón, eh Que el suspense Rondres, eh Que el suspense En una pelea tan igualada 1,5 millones de personas Concurrentes Más de 1,5 Ahora mismo es el récord Ahora mismo Madre mía Madre mía Y viene la chicha El tercero Madre mía Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos, gente Nos dicen muchos en el chat Opinan, Albert Que 1-1 Yo también estoy un poco Vino lo importante Tercero asalto El cansancio, Albert Ahora empieza a aparecer En los boxeadores El tercero va a ser duro Madre de Dios, tío Que eso llama asaltos Del campeonato También en MMA Que son el cuarto Y el quinto Esos son los que marcan La diferencia Este tercero Creo que va a ir más o menos Como los dos primeros Y cuidado si lo gana Reven Porque si encima después Llega con mejores piernas Sander Te pones con un 2-1 Y en teoría mejor físicamente Por postura corporal Lo que transmite cada uno Reven está Ligeramente mejor Ahora mismo Ya veremos luego El corazón del guerrero Lo que te deja Si os podéis girar Si os podéis girar Cómo está el ring Alrededor de gente Es una locura Oye, de verdad Es una locura A toda la gente De cabal De vid De noob Lo que han hecho Es que ha salido todo redondo Tremendo Es muy raro Verlo sin mirar La pantalla Es tremendo Gente, de verdad Está todo apagado Y solo se ilumina El escenario Imagino que estaréis viendo Muchas fotos E historias De la gente Que ha venido Pero es tremendo Lo único que ha fallado Ha sido el servidor De Twitch Oh, tío ¡Uy, uy, uy! Tremenda de Reven Tremenda derecha Por dentro de la guardia Cuidado con la venganza Está muy abierta La guardia Vierde Uy ¡Uy, toma! ¡Las que le ha dado! ¡Vaya hostia! ¡Esto va a ser una cuenta! ¡Antonio, el que tenía miedo a los golpes! ¡Antonio, el que tenía miedo a los golpes! ¡Qué cojones! ¡Vaya hostia! Le ha dado Pero de lleno, ¿eh? No le ha metido la nariz Para dentro, loco Y lo que no tienes que sumar Que solo cuenta el árbitro El millón está preguntado ¿Qué tengo que hacer? No, 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 no ¡Hostia! Estoy en una clase de matemáticas Pero sí, ese golpe Le podría haber dejado Perjudicado Cuidado Cuidado Ander Los pulmones del millón ahora Va a ser importante Están los dos muy fuertes Se lo marca Reven Se lo marca Reven Y el árbitro le explica El millón ¡Ostras! Por favor Patadas no El palo Guárdalo ¡Qué cojones, tío! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, 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 papá! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Abre, ven ese loco! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, lo que le ha dado! Le está moviendo el casco Todo el rato para ese lado Ojo, no lo para al ver Que sabemos que está muy atento con esto, ¿eh? Es que aparte El casco lo tiene todo el rato mal Está muy incómodo Sí, sí, se lo ha doblado Se lo tiene que recolocar Toño, ¿eh? Se lo está recolocando Porque no está viendo por un ojo, básicamente De hecho, Ander Se pega un suelo caro para ponérselo bien Sí, sí, sí ¡Uy! Cuidado a la enganchada La ha dado, ¿eh? Fantástica Que lo sé porque yo Os he dicho que hice guantes con él Que es que retrocede muy bien hacia atrás Te obliga a seguirle Te obliga a seguirle Te cansa siguiéndole Y cuando no te la esperas Te viene, te viene, ¿eh? ¿Imaginais que lo tumba? Sí, claro No, no ha estado entrenando con mi tío Paco ¿Qué cojones, tío? Ah, que ya ha acabado Que no le quedaban más segundos Uy, el millón está petado ya, ¿eh? El Reven Tiene que ponerle bien En el casco, ¿eh? Porque se le va por los lados, tío ¿Cómo? ¿La acaba de echar agua en la bragueta? ¿O me la ha parecido a mí? ¿Cómo? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Prujones! Ahora mismo, para mí Lo tendríamos Dos puntos arriba, para mí No un punto arriba Sí, sí, sí Sería un 30-27, ¿no? Estoy haciendo cuentas Un 29 a 19 más 8, que es Está ahí Una cosa tensa, ¿eh? 29-37 Tío, el cronómetro no da ni una, ¿eh? El cronómetro abajo no va bien Llevo de aquí desde las 11 de la mañana, ¿eh? Me he quedado tres quito Las matemáticas tampoco son los nuestros Tampagos a cañar La verdad que soy medio bobo Bueno, eso es Venga, vamos, vamos Cuarto asalto 29-27 29-27 29-27 Que estaba contando yo mal Bueno, pues el cuarto Vamos a ver Porque el cardio sí que Los dos lo tienen todavía bastante alto Creo que va a tener Creo que va a tener que apretar el millón ahora, ¿eh? Al ver, me da la sensación El millón va a pillar Yo creo Creo que va a tener que apretar Porque es Ander el penúltimo, ¿eh? Tiene el casco mal puesto Que no puede ver por el ojo izquierdo Uf Un penaltis, dice Madre de Dios Yo creo que Reven le tiene que dar, tío Yo le veo más entero de lo que esperaba Gente, de verdad Admirad a los dos Y respetad a los dos Porque que hayan hecho Tres asaltos y medio Encima de un ring Ante un millón y medio de personas Solo en Twitch Es tremendo, ¿eh? Es que están en un cuarto asalto Es tremendo por parte de los dos De verdad, es tremendo Es una locura, ¿eh? Está aguantando mejor de lo esperado Y pensaba que aquí iba a llegar Sin poder caminar, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, es que ¡Uy! ¡Uy lo ha cuidado, papá! No, le dice Lo ha dado atrás, ¿no? No, que igual El golpe ha sido un poquito Por detrás de la nuca Pero yo lo he visto más lateral ahí No sé si el señor Salvador Salma lo ha visto De otra Madre mía, estoy intenso, ¿eh? Que detrás de la nuca El árbitro sale, ¿no? Hombre O sea, algo controla Sí, no, no ¡Uy! No quiero dar lecciones ahora yo A un maestro Están aguantando, ¿eh? Los cinco amas altos Van a aguantar Cuidado Al millón al revés Esto le viene bien Al millón para descansar un poco Me parece a mí Para coger un poquito de aire Esto es el jugador Que se tira al suelo, ¿no? Eso es, eso es A respirar Eso es Hay una táctica Que veremos si Utilizan alguno de los dos Olo, olo, olo Lo ha cao ahí, ¿eh? Por fuera Con la derecha primero Con la izquierda Luego Y de veces Yo creo que el millón Ha bajado mucho, ¿eh? Ha bajado muchísimo El número de golpes Nada, yo creo que va a ganar Reven Uf Sí, sí Ha bajado Yo creo que ha bajado bastante Que se está cayendo Un poquito en el combate Y Reven Que lógicamente No está como al principio Pero sí sigue teniendo Mucho más trabajo Mucho más fluencia con los golpes Sigue lanzando ese jab Que es la diferencia Que es la diferencia Os lo he dicho Se tiene que venir ya la hostia, ¿eh? Yo confío Uy Uy Ya, ya, ya Están aguantando Es que no queda nada Estamos ya en el quinto Pero yo a Reven Lo veo más fresco, tío Sí, sí, sí Solo faltaba, ¿no? No está Si no baja el verde Que plantearse Si van a competir Está dando vueltas, ¿eh? Reven Ahora mismo Por el rato Viendo para atrás Un segundo solo Y vamos a ver un quinto asalto Uy 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 Pero Sí que parecía Que ya no tenía más Y lo ha sacado todo En estos últimos quinto segundos Bueno Tengo polo moja Hay que refrescarlo Este lo ha ganado El millor Que no lo sé Que no lo sé Está fatigado, ¿eh? No lo sé, no lo sé Lo veo muy igualado Puede ser, ¿eh? Voy muy igualado Si lo ha ganado Vamos a ponernos en el caso Que lo haya ganado el millor Necesita agua, ¿eh? Necesita hidratarse 38-37 Claro Si lo ha ganado el millor Gana Reven, ¿por qué? Porque le han contado el millor Recordemos que cuando lo hace la cuenta Es porque no está al boxeador Y porque asalto Está en un estado malo Uy, pero el minuto de descanso Lo comen, ¿o qué? 10-9 para el millor El termómetro O sea, el termómetro El cronómetro pasa rápido Último asalto Pero Reven no baja la guardia nunca, ¿eh? El millor tiene los brazos Como que muy abiertos, tío El último asalto ¡Uy, uy, 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 uy Ese golpe del millor Sí, ha sido Ha sido bueno, ¿eh? Declaración de intenciones De que sigue teniendo energía De que sigue teniendo fuerza Para meterle En apuros al revés Corazón del guerrero Sí, sí, sí O sea, el millor El millor El último asalto Sigue con fuerza, ¿eh? Lo que pasa que llegamos Están los dos a tope Lo que tendría que entrar En estos últimos años Eso ya, Ander Es el no Yo tengo Esto, cuidado Yo tengo dudas De que hay entrenado más De lo que nos ha hecho querer Pese a que es verdad Que estaba 24 horas ahí En el También Albert Jagger No había hecho nada Claro A mí me parece imposible Que alguien que esté desentrado Te intenso, ¿eh? Es absolutamente imposible Uy Sí Uy Uy Bueno, llegados a este punto Cuatro asaltos Un minuto del quinto Nadie se va Uy, uy, uy Ahora olvidaos De que nadie Abracito Esto se va a decidir En la puntuación En la puntuación Sí, yo creo que sí Más en puntuación, seguro A los dos ya Por orgullo tú Cuando llegas hasta ahí Le están aguantando, ¿eh? En ningún sentido Yo recuerdo lo de la cuenta Que le han hecho al Millor Porque ese punto Puede ser clave, ¿eh? Ahora mismo es clave Yo, ya digo Creo que ya ganantes Ha ganado por lo mismo Si no era Yo creo que era prácticamente Un empate Le están aguantando Los dos En mis cuentas Insisto Mis cuentas no son adicionales Claro, pero bueno Te dice, ¿no? Si nos tenemos que fiar De las cuentas de alguien En esta mesa Que se hagan el tabler Que me caiga la responsabilidad Si me equivoco también, ¿eh? Buena respuesta ahora también De Reven Al ataque del Millor Que es el que marca la tendencia Qué bien Le veo cansado también a Reven Estos son chicos De verdad Son momentos ya De casi Uy, uy, uy Están ya petados Pero como me gusta Como me gusta Reven peleando a la contra Es ese ser inteligente Uno no tiene por qué ir siempre De adelante Pero a la contra Te puedes hacer mucho más daño Al rival Están ahí El Millor está reventado ya Está el tanque Ahora sí que ya El Millor yo creo Está reventado Vamos a ver este minuto Ibai que va a ser clave Último minuto Último minuto Ese casco Que se lo mueve mucho Reven también Cuidado Ahora tiene que agarrarse Reven Como poco Yo creo que sabe Que el empate Lo podría tener Y yo creo que tendría Que agarrarse Está petado El Millor es cosa mía Pero están los dos El que sale El que va 40 segundos Lo que voy a arriesgar Más aquí claramente Es el peleador Que reside en Andorra Ahí viene el Millor Con esos últimos ataques Le gusta apretar En los últimos segundos Uy Uy Si le engancha Ahí frente al otro Puede ser Unánime A penalti 8 segundos Podría haber un empate Se va a acabar aquí Se va a acabar aquí Se va a acabar aquí Últimos golpes Uy La ha dado Yo creo Yo creo que Horrible en empate Yo creo que va a ser empate O Se han clavado 5 asaltos Delante de Un montón de gente Aquí Delante de un millón Y medio De personas Con la presión Que eso Te lleva Que te desfonda De verdad Hostia La madre Que me parió Que locura Que locura De la verdad Son muchos meses No sé cuánto hace Que se pactó Que se firmó esto 3 meses mínimo No sé si es algo más 3 o 4 meses Que locura Tres meses después Todo desemboca Todo lleva A un momento En el que Yo creo que No sé cuánta gente Millones de personas Están ahora mismo Pendientes De la decisión Ahí está el equipo De Reven Desempate Otro round más Hombre Yo creo que gana Reven Tío Pero no sé No sé Tío Parece que se vuelca Más con Reven Y ahí está la decisión Ahí está la decisión Está emocionado Entiendo también Yo creo que sí Pero no Reven Madre mía Llega el momento De la verdad Ibai Que no se la quería perder Está viéndolo desde muy cerca ¿Te imaginas que hay empate? Pero bueno Algo va a suceder Creo Algo va a suceder aquí Porque Porque se nos ha ido Ibai Y vamos a ver Lo que ocurre Ojo Que llega el momento De la verdad Está ya Salvador Salva Con las manos De los dos A ver, a ver, a ver Yo creo que Reven O Reven O el millor Es el ganador Del gran combate De la noche A ver A ver La puerta A ver Si llega ya Esa deliberación Bueno, tiene que llegar Imagino Queen Mary Para anunciarlo Igual baja Y vaya A hablar Está subiendo Está subiendo Lo he escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado ¡Que se surpense! Sí, sí, sí Para hacerlo más interesante Está tardando un poquito más La gente debe estar De los nervios en casa Porque la pelea Ha sido muy igualada Muy igualada Veremos la reacción Del perdedor Que me interesa Saber cómo Él se lleva El cinturo De la ganadora De este combate Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Del reverso El que se viene ahora A ver si lo podemos escuchar Va ¿Estamos ya? ¿Estamos ya, verdad? Vencedor A los puntos Por unanimidad Arbitral Ojo Esquina roja Bravo Ahí está Ahí está Se veía venir Gigi Gigi para Revencitos Grande Revencitos Grande Revencitos Grande Ustia, el Iguay Víralo, víralo El Iguay está ahí a golpe El Iguay está ahí a golpe Y el Canex Se les va Se les va la olla Eh Gigi Se lo pasan pipas O sea, luego Luego se irán de fiesta Tal vez Luego el COVID Va a rular por ahí Aunque se han hecho PCR Increíble 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 Pues nada Pues nada Chavales Me voy ya Espero que os haya gustado Mi reacción a los combates Darle like Suscribiros Y seguirme en Twitch también Chao guapos Os quiero Y como siempre digo Que hace sentido que no lo digo Y por la sombra Adiós Viva Willy